Gente de Todos Altas Noticias, nuevamente en una transmisión en vivo. Hace minuto estuvimos transmitiendo desde el colegio Ernesto Miguel Arauz, donde el día miércoles, antes de las 14 horas, quisieron secuestrar a una menor de 13 años. En este momento me encuentro con Sebastián, el padre de la menor, para que nos brinde un poco más de detalle y cómo está en este momento su hija. Bueno, Sebastián, una situación bastante complicada que están viviendo ustedes como familia, y a través también con la situación que le ha tocado vivir a tu hija el día miércoles, antes de las 14 horas. Coméntame, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, buenos días. Bueno, el día miércoles ella estaba transcurriendo el horario de clase a la escuela y a la vuelta de la casa a una cuadra antes de llegar al colegio, una camioneta frenó y bajó un muchacho, la interceptó, queriéndola agarrar y queriéndola subir a la camioneta. Ella logró, entre empujones y patadas, soltarse del muchacho y salir corriendo hacia el colegio, en lo cual en lo que ella iba corriendo, se cayó, se volvió a parar y llegó hasta el colegio, hasta que salieron chicos del colegio y la gente de los maestros, profesores, todo, a socorrerla. ¿Ella vive cerca del colegio? Sí, ella vive a tres cuadras del colegio. ¿Algo más te pudo decir después de salir del estado de shock? Sabemos que en ese momento ella estaba bastante preocupada, shockeada, pero después pudiste, de seguro que pudiste dialogar. ¿Qué más detalles te pudo brindar ella? Sí, bueno, los detalles que ella nos brindó, de que era una camioneta, una Ford F-100 naranja, en la puerta de la acompañante se encontraba rapada la pintura. La persona que manejaba era una persona mayor, robusta, no le pudo ver bien el rostro. La persona que bajó y la interceptó era un muchacho de aproximadamente 25 años, té morocha de un metro ochenta y vestía ropa oscura y tenía una gorra de lana y una nariz bastante pronunciada. ¿Son dos personas que venían en el vehículo? Dos personas, una la que manejaba el vehículo y la otra persona joven, la que bajó y la intentó agarrar. ¿En algún momento ella pudo ver ese vehículo en otras oportunidades? Después, hablando con ella, cuando ya se encontraba más tranquila, le preguntamos si ya anteriormente la había visto, la camioneta por el barrio, la había cruzado, y nos comentó que hacía un mes, un poquito más, ella la había visto circulando por la plaza que se encuentra a tres cuadras de la casa, merodeando, y ahí se encuentra justo en la plaza, al frente del colegio privado, y en la cuadra se encuentra la escuela Mariano Moreno. O sea que anda dando vueltas por el tema de chicos, porque si anda merodeando por las escuelas, es casi seguro que anda buscando gente joven para lo que ellos andan buscando. ¿Qué es lo que te dijeron los directivos de la escuela? ¿Alguna vez pasó esto en el establecimiento, con alumnos en el establecimiento? Hablé con la vicedirectora y me dijo que el año pasado había pasado un caso medio similar, pero en inmediaciones de la ruta que va a Cerrillo, por ser que la empresa Marcilesi, pero que no había pasado tampoco mayores. Pero ellos habían solicitado que la policía tenga un poco más de control sobre la zona, pero que no habían tenido muchas respuestas de parte de ellos. Así que ahora pedimos, y yo pido personalmente, que se tenga más control en todos los accesos de la escuela y en las inmediaciones, porque... ¿Son tres turnos ahí en el establecimiento? Claro, mañana, tarde y noche. Y yo, personalmente, anoche estuve a la hora de la salida, a las once de la noche, no había ningún personal policial ni civil ni móvil. Así que por eso solicito que se trate de ver el tema de que haya más movimiento policial por cerca de la escuela. Esta vez, un intento de secuestro. Espero que no pase a mayores. Ojalá que no siga sucediendo lo que le tuvo que pasar a mi hija, pero lastimosamente nos enteramos por medio que en estos días hubo otro tipo de secuestro, no en esta zona, pero en zonas céntricas, como la zona de la legislatura. Ayer a la tarde, una chica de 14 años, y nos enteramos también de una venita también en la parte de solidaridad. Así que esto es algo que nos está sucediendo a todos y hay que tratar de no tener miedo y salir a hablar para que no sigan sucediendo este tipo de cosas. Sebastián, hiciste la denuncia correspondiente, hiciste también un pedido de imágenes, porque cerca del lugar hay un negocio que tiene cámara de seguridad. Sí, está hecha la denuncia. La policía me dijo que están viendo las cámaras, que la persona del negocio le dio el ok para prestar sus cámaras de negocio. Así que agradecerle al señor Rubén que va a prestar las cámaras para ver si podemos encontrar este vehículo y que no quede esto impune. Gente de todos, alta noticias. Este es el testimonio de Sebastián, el padre de la menor de 13 años, que el día miércoles, cuando se estaba dirigiendo hacia el colegio secundario, Ernesto Miguel Arauz, quisieron secuestrarla. Una camioneta, según la descripción de la menor, una F100, una Ford 100, modelo 90, 80, con algunos detalles en una de las puertas color naranja. Dos personas de sexo masculino estaban en ese rodado, en esa camioneta. Ya hizo la denuncia y él quiere que haya más seguridad, y no solamente el pedido de Sebastián, sino de los padres, de las personas que mandan a sus hijos a ese establecimiento. Que haya más seguridad y más movimiento de parte de la policía. Esto es todo Salta Noticias. Ya volvemos con más transmisión en vivo.